Cabeza alta, sonráis fumando al sol No tenéis ni puta idea, pero bien que habláis Volcando las ilusiones a las 6 am Mi estilo fetén, crim, tu pin pin, mejor ni pruebes Lo que queréis y lo copiáis, easy A mi difícil, ellos venden mármol a precio de barfil Pasar a la moda y rodarán cabezas a lo Sleepy Hollow Reales 4 partiendo el bolo en esta crisis También musical que consume mierda y más mierda Mi hermandad puede decir que no la chupó Tu grupo no lo creo chico, yo en Costi me equipo Pico y pala dormida, girando la rueda como Bombón y Mo Calidad y frescura como en el Bougie Viviendo entre el caos y el desorden a lo mal de R.E.S.K.A.L.I Escale la cima, grande como el Gran Cali Calita en Zaragoza, lo Kili, González, Primi, Hip Hop Don't Stop Escuchando Bonobo, subiendo al cielo al lado de ella Inmerso dentro de este globo Que pase la edad del pavo, la edad del pollo Y por mis huevos que esto va mejor, estamos ganando Feeling, mucho lobo veo y poco cazador furtivo Comparan la humildad con el saber estar Para mi lo que hacen es molestar Mi rollo el estar desde el underground Pa' demostrar que el cambio está vivo Cuando decidí hacer un arte para sanar Salí de mi encierro como una torre de marfil Y entré en el dolor del mundo Sigue tu camino, que no te impidan ser feliz Le dije, pero él todavía me hablaba de cosas como el destino Si crees que todo está por ver, súbete al tren Huyendo así no puedes pretender ser como el que elige Primo, quien te quita el sueño y te deja en trance Serío como Vaz Spencer, como pelis de suspense Tense la cuerda para hacerle reaccionar Que antes disfruto de lo que tengo que llorar Por lo que no tendré Paisaje, lo bubbre, vistas al caos de cerca Que impresiona el principio y el fin entre dos puertas Si no tienes valor, abandona Si tienes, sígueme Comprende que hay que dar la cara No solo hacer muecas Lo mío no es pose, lo llevo dentro en serio Desde que subo al escenario hasta que bajo haciendo S Que recorrido media España ya, hostia puta Y vosotros con medallas por chuparla en vuestras frases Deja que escupa, versos envenenaos como dagas No ganas y no juegas y yo estoy a medio gas Hagas lo que hagas, no va a cambiar la opinión que tengo de ti Un saludo pa' los tuyos y sus guiadas Soy el alfil que se comió a tu reina Y pocas ganas que te quedan ya de ser persona desenvaina Y ponte las pilas Cuanto menos tienes, más agudizas Ingenio, mejor o peor Pero lo pagas Episodio, mejor o peor ¡Suscríbete al canal!